Y ahora quiero hablar de los créditos Porque participó un montón de gente en esta obra Principalmente con Julián Munarriz, Guilla Sord Que estuvieron con las visuales y con la dirección de luces Y con Gonzalo Irutovic que mezcló el sonido y grabó todas las sesiones Y mezcló la obra finalmente La masterización de Nacho de la Riega en el bulo Tenemos a Leandro Cassioni en la guitarra Alfonso Santini, bajo y contrabajo Que vino a reemplazar a mi hermano Juan Huisi Que se quebró jugando el fútbol el día antes de la sesión Y vino a salvarnos las papas y a grabar toda esta música Tomás Bajiazuc en batería, un gran aliado Y otros dos aliados enormes Gastón Jalef en percusión y Hubert Reyes también participaron Metiendo tambores, maracas, bumbó, cajones En el brass lo tenemos a Sebastián Greschuk Integrante de Aguafuertes que metió la trompeta, el flugel y también el trombón a pistones Antes de irse a Suiza a seguir su formación jazzística Nahuelas Chey vino de invitado tocando la trompeta Juan Canosa, gran aliado Mauro Echeverría, gran aliado Vinieron con los trombones Leo Paganini Integrante también de Aguafuertes que en Aguaclarón y saxos tenores Yamile Burich Que vino a tocar el saxo alto y soprano también En el cuartel de cuerdas los tuneos a Rafa Delgado, a Nelio Danchelo, a Diego Tejedor A Cefrna Uri y a Tatiana Glava y a Daniel Ruggero en el Bandoneón Todo esto lo grabamos en Domus Artis y contó con el apoyo del INAM Que propició y apoyó este proyecto desde nacimiento Y del Fondo Nacional de las Artes Que a través de sus becas Sostener Cultura Puedo hacer que atravesemos la pandemia de una forma creativa Y teniendo objetivos en mente Así que, de vuelta, muchas gracias al INAM y al Fondo Nacional de las Artes Bueno, espero que disfruten mucho este material Que le dimos como nombre Fragmentos o Fragmentos del Vidrio El nuevo material de Aguafuertes El nuevo material de Aguafuertes